¡Aquí tenemos la agrupación que rompió todo todo en 1978, se pusieron los pantalones y dijeron, we're going to go to Cuba, they pay a price for it, but they always get great music, quiero que me le den un fuerte aplauso nuevamente por favor, típica 73 a Alberto Santiago Boto gracias Ando vamos 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 Ando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!